Más de 200 mil millones de pesos se han invertido este año en la atención de accidentes de tránsito en Medellín. Según la Secretaría de Movilidad, en 2013 murieron 300 personas y más de 2 mil resultaron con heridas graves. Este año llevamos 23 muertos menos que el año pasado, pero todavía seguimos siendo una cifra muy alta de muertos en Medellín y una cifra muy alta en personas con accidentes y con lesiones graves. Pretendemos entonces con este foro mejorar y reducir ese número de muertos. Conscientes de la magnitud de la problemática y para implementar estrategias de tecnología que permitan disminuir esa cifra de muertos, la alcaldía realiza el sexto foro internacional de movilidad con expertos de Israel, Brasil y otros países que han mostrado grandes avances en este tema. Hay tres factores o tres pilares para una buena ciudad con una buena movilidad. El peatón, el medio ambiente y el transporte masivo se centra en uno y se tiene que sacrificar en los otros dos. Hay que educar a las personas, hay que mejorar las vías públicas y también hay que exigir más en la parte de la fiscalización. Tenemos que ser muy duros con esto, con la fiscalización, con la formación de aquellos que van a conducir los vehículos. El 50% de las muertes por accidentes de tránsito en el mundo son peatones, motociclistas y ciclistas. Los expertos en movilidad insisten en que para resolver el problema hay que invertir en educación vial y en tecnología. La fiscalización y t çapod La fiscalización… La fiscalización… Gracias por ver el video.